seguimos en marco de referencia a propósito del desastre que hay en el sector salud tenemos al invitado indicado el doctor enriquillo matos es presidente del colegio médico y miembro del comité político del partido de la liberación dominicana que además de manera muy particular es mi amigo eso sí es verdad riquillo como está bueno siguiéndote siempre agradado de tu éxito gracias vamos primero a ir de lo general a lo particular porque tú sabes que hay método científico de lo general particular y de lo particular a lo general que qué está pasando con el sistema de salud en la república bueno la verdad es que he intentado darle algún nivel de de explicación a la situación que no puede ser catalogada que no sea como tal lo explicaste un desastre nuestros hospitales con un abandono total los indicadores por el suelo todos los indicadores por el suelo para los negativos porque usted sabe que cuando usted tiene un indicador por ejemplo en mortalidad infantil mientras más bajo es mejor pero en esto es el desastre en términos de servicios que lo último y más penoso que pudimos ver es unos niños que fueron abandonados en en un cementerio que puede informar los neonatos los neonatos bueno no sabemos la la fecha no probablemente ya no sean tan neonatos recuerda de que la lo de neo es debajo de 28 semanas es si pudieron tener un mes y ya no estamos hablando de neonatos entonces pero eso o sea que en este caso pudieron haber fallecido por un mal servicio en el hospital es 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 distrés respiratorio falta de atención violaciones normativa de procedimiento de procesos y el el impacto de eso no es nada más que hayan muerto seis eso no tiene claro es trascendente porque nadie debe morirse no por haber nacido así tan pronto pero eso tiene una una implicación tal como quisiéramos inventarla ejemplo pudo ser que el centro de servicio no quería que se conociera en la mortalidad en ese centro eso es una posibilidad puede ser que haya habido hasta hasta violaciones a la vida de eso de eso de esos productos porque estamos hablando de enterrar a alguien que no ha esperado las ocho de la mañana como lo dice la ley y que el personal que iba a recibir ese esa esa persona no estaba calificado para hacer los registros y recibir esos registros con un certificado de defunción que diga de que murió ese ese producto ese niño esa ese neonato ese o ese infante es decir que estamos hablando de pérdida absoluta de la normativa de salud que en términos internacionales puede decirnos la OPS por ejemplo decir bueno si en la república dominicana se entierran los 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 muertos dejándolo a un zacatecla con una persona borracho sin certificado de defunción ahí no hay normativa ahí no hay datos estadísticos para tomarlos en cuenta es decir que nosotros pudiéramos estar que cuando vayamos a las a los a los registros de la Organización Mundial de la Salud digan que ese país no las fuentes de información no son las adecuadas y que no hay estadística como pasa con muchos países sobre todo en la parte de la criminalidad y la violación de los derechos humanos eso es una violación de los derechos humanos eso es una violación a la dignidad de la persona eso es desprecio absoluto de lo que es un servicio sanitario en cualquier país del mundo también hemos escuchado no sé si tienen la información de que a las imputaciones de órganos no se le está dando el el adecuado tratamiento que le imputan a una persona un un brazo una pierna o cualquier órgano y entonces lo dejan así a la intemperie le quieren exigir incluso a los propios eh eh al paciente que sea el que pague ¿qué es lo que está pasando? bueno eso es otro eso es otro elemento ¿no? es decir que cuando que también tiene características parecidas es decir la ese acto de enterramiento y de posición de un de un órgano tiene que cursar sobre la base de un registro también porque yo puedo cambiarle el miembro amputado yo lo puedo cambiar y enterrar otro es decir que tiene que haber una certificación oficial de un profesional que diga lo que está haciendo y que eso se registre que es de un de una persona específica y que eso está avalado por estudios anatomopatológicos y de ADN que definen que ese que ese miembro o cualquier situación ¿no? de ese de ese cuerpo tiene todos los visos de legalidad para que no se presente de que que hay un un chivo o un puerco comiéndose un miembro de una o que apareció en un en un zafacón eso puede darnos idea de que puede ser un crimen de cualquier cosa eso es otro elemento de falta de normativas en salud pública que nos está degradando como país mira se está ciertamente manipulando y ocultando información bueno el tema para darte un ejemplo hace unos tres años tres años dos años y pico tres años a mí un personal vinculado al sector salud es decir de los auxiliares de los servicios de salud me informaron que había un problema en uno de nuestros hospitales porque se estaban alterando las fechas de del embarazo por ejemplo usted le hace una evaluación a una embarazada y usted dice cuando la recibe esta femenina de tantos años de edad que cursa con un embarazo de 33 semanas 34 semanas 35 semanas 38 semanas cuando el producto tiene dificultad que muere yo voy entonces al registro es decir a la hoja de evolución y le cambio en vez de 33 semanas la cambio y le pongo 27 semanas pues ya entonces ese producto que nació ese niño que nació ya no pasa a la a los indicadores de mortalidad neonatal o infantil ¿no? ¿por qué? porque está debajo de las de la fecha que hay viabilidad entonces cuando estamos alterando esas fechas estamos también alterando los índices sanitarios que son fundamentales no solamente para tener una orientación sobre la salud cómo va la salud en la República Dominicana sino que eso tiene una trascendencia mayor es que estamos alterando la mortalidad infantil es decir el índice de mortalidad infantil si va a dar no sé 106 108 por 100 por mil nacidos vivos entonces podría ser que esté en 95 o 100 entonces esa es una de las prácticas incalificables incalificables por la que estamos recorriendo y fíjate que lo digo después de pasarme más de dos años diciendo no es que yo no voy a dar una cifra o una información que yo no tenga la capacidad para demostrar pues algunos médicos han salido de los servicios de salud precisamente porque no han querido seguir en ese juego Enriquillo te pregunto faltan hospitales faltan medicamentos faltan médicos faltan enfermeras que está pasando con todo ese ecosistema yo pienso que hay un problema de inexperiencia lógicamente con esa inexperiencia porque usted puede tener inexperiencia y ser una persona decente y reconocer entonces que tú tienes debilidades y te ajustas sobre la base de una buena asesoría mira aquí hay gente que se ha nombrado que no sabe escribir dirigiendo en el sistema sanitario de la república dominicana gente que no sabe escribir y que cuando usted le habla analfabetos con responsabilidad con responsabilidades fundamentales no voy a decir director de hospital no porque no lo sea sino porque quiero tener un respeto para los directores que tienen calidad y no voy entonces a entrar para que una persona con la calificación de vida que los hay mucho pero hay algunos casos pero hay algunos que son prácticamente analfabetos que yo tengo duda de que sean médicos mira ¿qué está pasando con el dengue? llegó abril llegó mayo con el periodo de calor más grande que usted haya conocido que yo haya conocido terrible lo que está pasando usted sabe que el vector que transmite el dengue se produce en hay una mayor reproducción en momentos de calor pero abril mayo y junio fue de mucha lluvia y nosotros tenemos entonces unas autoridades municipales en muchos casos donde no tienen el trabajo necesario para evitar que nuestras nuestras familias lancen desperdicios vasos plásticos cáscara de huevo bidones de agua la propia recolección del agua hubo una carestía también previa por la falta de servicio de agua a través de la llave y esa agua que es estancada es decir que no tiene movilidad hay que taparla entonces que pasó no hicimos la tarea salud pública no dio la promoción necesaria para que la comunidad asumiera la responsabilidad que le correspondía los ayuntamientos asumieran la responsabilidad que le correspondía y la autoridad diera las informaciones a la población y diera las instrucciones a nuestros servicios sanitarios a través de los profesionales los prestadores de servicios para que asumiéramos una labor diligente en el diagnóstico a tiempo de la enfermedad hoy tenemos casi 15 mil casos de dengue en la república dominicana con muertes de gente cercanos ya a los profesionales de la salud y en algunos casos personas que tú no puedes decir que no tienen el cuido necesario porque hay algunos casos hasta de legisladores que se le han muerto a sus hijos en una situación penosa que nos avergüenza a todos entonces hay tu culpa de manera particular le atribuye eso a falta de previsión de los ayuntamientos o salud pública salud pública salud pública porque salud pública es que tiene que llamar a los dirigir el operativo pero no solamente a los ayuntamientos estos casos donde hay una endemia verdad en principio porque somos un país endémico que nosotros sabemos que va a haber una epidemia porque eso lógicamente lo sabe hasta todos hasta el que no ha nacido entonces que usted tiene que hacer la la comunidad los medios de comunicación los sectores sociales clubes juntas de vecinos ayuntamientos es un es un trabajo de de todos entonces eso tiene que dirigirlo orquestarlo salud pública llamando la atención a la población para que asuma su propia defensa defensoría de la de la salud eso no lo hizo salud pública o si si lo hizo por favor desmiénteme bueno yo no te puedo desmentir porque estoy de acuerdo contigo vamos a pasar el tema político ¿cómo está el PLD? el partido de la liberación dominicana venía conversando con un aliado Danilo Noñez y en la intención de de demostrarme a mí mismo si yo estoy hablando mentira ¿cuál es la respuesta de la gente a nuestra a nuestra propuesta ¿no? Abel Martínez presidente 2024 y en ocasiones decía bueno los únicos que no entienden eso es quien está recibiendo recursos abundantes que no tiene que ir al supermercado que no paga la tarifa eléctrica que no no visibiliza la los los apagones que no tiene que comprar varillas que no tiene que comprar cemento a 500 pesos que no compra el aceite en vez de 300 pesos a 1000 pesos el galón un incremento de más de 300% absolutamente pero con la debilidad Edmundo que el presidente nos dijo que en 6 meses bajaba la el costo de la vida en 30% en 3 meses lo que era lógicamente una irresponsabilidad ha pasado lo contrario pero eso no lo estoy diciendo yo usted va y dijo que iban a disminuir la nómina y dijo que iban a mejorar los servicios y que iban a mejorar la calidad de vida de la gente ¿tú sabes cuántas pensiones lleva este gobierno a Tigres? esa era una botella pero ahora una botella pero una botella está la última porque antes tú tenías una botella había cambio de gobierno y usted la la quita ahora ya de por vida a mí con 40 años de ejercicio que yo creo que te consta que soy un trabajador de la salud a tiempo completo a mí me cortaron a los otros le pagaron el 100% como dice la ley 414-98 a mí me cortaron entonces a mí me pagaron un por ciento de esa y entonces yo estoy bien o sea violaron la ley violando la ley conmigo entonces algunas autoridades que han pasado 5 años trabajando o nunca han trabajado se le da 200.000 pesos entonces usted coge los 3 periodos anteriores a este gobierno y se quedan cortos en pensiones oye se quedan cortos llevamos en 3 años 110.000 pensiones de un personal no vinculado a una a una nómina pública Enrique hay una preocupación manifiesta en las bases del PLD y es el hecho de que se ha visto a la cúpula siendo responsable a Abel Martínez a Charly Mariotti y a Danilo Medina negados a a la alianza cuando parece que los números me dicen que la forma de enfrentar adecuadamente el gobierno que está dispuesto a cualquier cosa que lo está demostrando dispuesto a gastar cualquier cantidad de dinero y a ejecutar cualquier medida sin escrúpulo para ganar y sin embargo parece que el comité político del PLD está negado a que se realice la alianza ¿qué está pasando? Bueno cuando yo escucho eso me sorprendo ¿me sorprende? sí, porque mira nosotros hemos llegado a un acuerdo con dos fuerzas fundamentales del esquema político en la República Dominicana y ya tenemos ciento y pico de demarcaciones donde hemos llegado a acuerdos recuerda que primero tenemos un acuerdo en la parte municipal sí el primero la primera parte de la acuerda probablemente probablemente entre hoy y mañana vamos a llegar a doscientos y pico de acuerdos perdón un acuerdo en más de doscientos veinticinco demarcaciones en esta semana eso es lo que va a suceder ya hay un acuerdo de que si Edmundo llega primero que yo y yo llego segundo yo llevo debo apoyar a Edmundo yo no veo cuál es el problema yo creo que hay problemas en algunos casos tú sabes cómo es Edmundo que Enriquillo quiere que lo apoyen y se llegue de acuerdo con Enriquillo aquí pero no tiene en cuenta Edmundo que también tiene su deseo de ser apoyado por otras fuerzas en otro sitio y hay que ponerse de acuerdo entonces yo nada más me fijo en Enriquillo y Edmundo nada más se fija en el mundo entonces no hay un acuerdo eso de dar y negociar y hay algunos casos que nos vamos a poner un poquito bruto pero el que se pone bruto casi siempre no es el candidato a verlo porque ya hay una definición en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales esos son rumores fundados absolutamente absolutamente a veces yo quiero déjame decirte que a veces yo le he preguntado vean que hay que esto que están diciendo pero tú me ves en esa acción yo te he instruido a ti me pregunto me dicen ellos y yo te he instruido a ti a que eso no sea así y usted no se siente un aliado mío un cercano mío yo creo que eso es expresión de la de el folclor político de la República Dominicana Enriquillo tremendo tremendo Enriquillo Matos el doctor Enriquillo Matos es presidente del Colegio Médico Dominicano miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana nuestro invitado en el día de hoy nos vemos en la próxima entrega de Marco de Referencia nazista en el día de hoy